En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia cuenta con un nuevo ejemplar. Una jirafa reticular de más de un metro de altura y 60 kilogramos de peso, nació en el Centro Recreativo. Es un nacimiento importante para este zoológico y es que el día de ayer, alrededor de las 12 horas, dio a luz esta jirafa reticular a una ejemplar hembra que esperemos ahorita que cumpla sus 15 días ya de riesgo. El cambio de clima, su alimentación y los obstáculos propios de su albergue son riesgos que se tomarán en cuenta durante 15 días para que la jirafa bebé, que nació tras una gestación de 459 días, crezca sin complicaciones de salud. Uno de los principales riesgos era que no hubiera succionado calostro, ya lo hizo, estuvo muy activa el día de ayer. Lo otro es que los mismos machos puedan golpearlo, pero estamos tomando las medidas y que pueda tener algún tropiezo, algún choque por aquí con lo que tiene el albergue. Visitantes al zoológico disfrutan ver a la jirafa recién nacida bajo el cuidado de su madre, un ejemplar de 19 años de edad que mide 4 metros de altura y pesa 800 kilogramos, que llegó a ese centro recreativo hace algunos años. Qué padre, qué bueno y ojalá que se sigan reproduciendo para que haya más, no solo jirafas sino todos los animales. Yo la verdad no me había obligado hasta ahorita que volvió el niño, fue que la vía está muy bonita, es muy atractivo que haya animales nuevos aquí en este zoológico. La jirafa bebé forma parte de una familia de cuatro integrantes, su papá, su mamá y un hermano que también nació en este zoológico hace cuatro años. Aquí mismo está un hijo macho de ella, que también dio muy bien a luz, me comentan el día de ayer, estábamos comentando lo que fue un parto también similar, pero bueno, siempre hay que tener las precauciones, ¿no?, posoperatorias. Una de la milla de cuatro miembros. Sí, ahora pues ya tenemos cuatro elementos, esperemos que siga siendo una excelente madre. El Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia cuenta con 2.800 ejemplares de 503 especies y es uno de los tres primeros centros recreativos del país con la cifra más alta de animales y mayor número de nacimientos. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.